¡Gio! ¡Tira el centro, Gio! ¡Jarque! Messi ahora, Messi que encara, Messi que quiere ir para adentro con esto, esto de espaldas entre cuatro, esto abrió la pelota, Zambrota, no pudo Messi con la mano, con la mano como Diego, eh. ¡Lo gritó y vale! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Es Diego, Jairo! ¡Es Diego! ¡Decime que no! ¡Para mí es Diego! ¡Es el mismo tipo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡El Barça reencarnó! Yo no creo en esto, pero reencarnó, no pueden ser tantas coincidencias, explíquenme cómo pueden pasar dos cosas. Otra vez, tan pero tan parecidas entre dos hombres, Messi o Maradona vestido de Lionel Messi, baja, se pone la casaca del Barcelona, empata el partido en 43 con la mano izquierda. ¡Español 1, Barcelona 1! ¡Exclonación! ¿Qué es? Con la mano ustedes lo observan, cómo engaña, tal vez por su pelo largo. Alcanza a llegar con la mano y esto va a ser histórico porque va a ser un lío fenomenal de Lionel Messi. Sí, verdaderamente, con la mano, el árbitro no la ve, no sé, no sé qué pueda pasar, Bruno. ¡Es increíble! ¡Es Maradona disfrazado de Messi! ¡Rejuveneció! ¡No! Como dijo Valdano, la verdad que uno hace esfuerzos por no compararlos, pero este chico no ayuda, no ayuda verdaderamente para que no se los compare. Todo el español a protestar porque es una grosera falla del árbitro, que a esta altura ya debe saber que se equivocó, pero no se anima a dar el paso atrás. Todo el español se le tira encima, cuando vea el video en el entretiempo, Rodríguez Santiago se va a querer morir. Cada intermedia que es Olegué, entonces viene el agente del español hacia la izquierda, tiene que salir para el otro lado el Barça, Xavi, Wood Johnson, se la da muy incómoda. Dejo que igual ganó, igual ganó, igual ganó Dejo, está Messi el segundo, está Messi el segundo, con la de palo, ¡Gol! 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 ¡Del Barcelona! ¡Diego Armando, Leonel, Messi! Esta vez por derecha cruzado, uno con la mano, otro con la de palo, el Barça se siente campeón, le está ganando al español, 2 a 1. Señores, ahora me pregunto, ¿cuál es el mejor jugador del mundo? Tenía que ser el que las produce todas, el hombre que está en el ojo del huracán, pero que ya con esto pasa la mano de Lionel Messi y hace gol. Porque esto va a cambiar la historia, son dos goles. Vea, hasta lo disfruta la gente del español, de qué sonríe el presidente del equipo español. Y Joan Laporta empieza a soñar, Real Madrid está quedándose. Y la liga hasta el último.